Seguimos con la biblioteca estándar de Python. Hoy vamos a ver la librería Sys, que es el contrario de Nos. No tiene gracia. Perdón. Este módulo sirve para manejar parámetros y funciones específicos del sistema. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace a la documentación oficial. Como ya dije en el anterior vídeo, vamos a ver solo los que yo considero más útiles. Si queréis ampliar la información, no dejéis de visitar ese enlace. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Tú! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, como os decía, hoy vamos a ver la librería Sys de la biblioteca estándar de Python. Para ello, primero vamos a entrar en el intérprete interactivo. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería. Y el primer método que vamos a ver de la librería es Exit, que esto, como veis, me ha sacado del intérprete interactivo de Python. Realmente es muy similar que si escribiéramos Exit sin más. Pero debéis saber que es más recomendable usar SysExit que Exit. Si comprobáis la documentación oficial, veréis que esto es debido a que SysExit permite el manejo de excepciones. A SysExit se le puede pasar un argumento. Lo más habitual es indicar un número entero. Y esto se usa para indicar que, por ejemplo, si ponemos cero, el programa ha finalizado correctamente, sin que se haya producido ningún error. Si es un valor distinto de cero, sea cual sea, se entiende que hubo algún error. Lo más habitual es cero para indicar que ha terminado correctamente y uno o menos uno para indicar que no. Además, también podemos indicar un texto, por ejemplo, error en la ejecución. Ese texto se mostrará justo antes de finalizar el programa. Además, si indicamos algún texto, se entiende que hubo algún error. El siguiente método que vamos a ver es realmente un atributo y se llama executable. Esto, como veis, nos devuelve la ruta completa del ejecutable de Python. Debéis saber que dentro de un ordenador podríamos tener instalado, por ejemplo, la versión 2 de Python o cualquiera de la versión 3 de Python. Entonces, desde dentro de un programa podríamos tener acceso al archivo que ha ejecutado ese programa, lo cual en determinadas circunstancias puede ser muy útil. Y por último, lo que vamos a ver y que quizá no sea más útil es el atributo sysargable. Esto, como veis, en este caso nos devuelve una lista vacía. Esto es porque en este atributo se guardan los parámetros que le pasamos al ejecutar un programa. Así que para ver realmente cómo funciona, tenemos que hacer un programa. Para entender la utilidad de este atributo, vamos a hacer este programa. Importamos la librería e imprimimos el atributo. Guarda y ejecuto. Si lo ejecuto sin más, vemos que nos devuelve una lista con solo un elemento, que es el nombre del archivo del programa. Pero es que si ejecuto el programa, pongo espacio y pongo hola, que tal, por ejemplo, vemos que nos devuelve una lista en la que el primer elemento es el nombre del archivo del programa. Y acto seguido son los argumentos que le he pasado al programa. Esto nos va a permitir modificar el comportamiento de un programa dependiendo de los argumentos que le pasemos al ejecutarlo. Pero para entenderlo mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo de programa. Fijaos, primero y como no, importamos la librería. Creamos una función que recibirá dos números y devuelve la suma. A continuación, y como recordaréis de cuando dimos la clase de importar funciones, ponemos un if de que si name es main, es decir, si el programa lo estamos ejecutando directamente, que ejecute este bloque de código. Esto, como recordaréis, lo hacemos para poder reutilizar el código de este programa en otros programas. De tal forma que si importamos esta función, no se ejecute este código. Esto, de hecho, os recomiendo que lo pongáis siempre en todos los programas que hagáis, ¿vale? Que diferenciéis bien las funciones, clases y demás de lo que queréis que haga el programa cuando se ejecuta directamente. Lo siguiente que comprobamos es que si la lista del atributo que devuelve sys arg no tiene tres elementos, es decir, el primero recordad que sería el archivo del programa, el primero sería num1 y el segundo num2, que es lo que queremos, ¿vale? Queremos ejecutar el programa y que le pase dos números y que nos devuelva la suma. Entonces, en este if lo que hacemos realmente es controlar que pasemos tres parámetros, es decir, el nombre del programa más dos números. En caso de que no sean tres, pues ya indicamos que los parámetros son incorrectos y, muy recomendable, mostramos cómo se usa el programa. Aquí hacemos un print formateando la salida porque vamos a incluir variables. Indicamos que el modo de uso es el ejecutable de Python, que es lo que hacemos siempre y cuando ejecutamos un programa de Python escribimos Python. Espacio, sys arg y el elemento cero de la lista, que sería el nombre del archivo del programa y a continuación un número y otro número, número uno, número dos. Y por si esto no queda claro, pues imprimimos también un ejemplo, que sería lo mismo que aquí y un ejemplo de números cuatro y ocho, por ejemplo. Y a continuación hacemos un sys exit para que se salga del programa ya en este punto, que no continúe. Y entre paréntesis indicamos uno porque realmente hubo un error. El usuario no introdujo los parámetros que correspondían. En caso de que sí que haya tres parámetros, entraría por el else y lo primero que hacemos es guardar el primer argumento del número como un entero. Tenemos que tener claro que, al igual que cuando introducimos datos con un input, el resultado va a ser siempre un string. Entonces, aunque introduzcamos números, van a ser string. Entonces necesitamos pasarlo a un formato numérico, en este caso entero. ¿Por qué? Porque después vamos a sumarlos. Necesitamos hacer operaciones aritméticas con ellos. Entonces lo metemos en un try. Guardamos en la variable n1 el entero del primer argumento pasado. En caso de que se produzca un error del valor, value error, pues ya hacemos un print en el que indicamos que el primer parámetro no es un número y salimos indicando error. Es decir, si el primer parámetro, por ejemplo, fuese un texto, si le escribimos una h, no va a poder convertirlo en entero. Entonces entrará por el step, mostrará el error y finalizará el programa. Y hacemos lo mismo con el segundo argumento. Exactamente lo mismo. Si llegamos a este punto, es que todo esto anterior estaba correcto. Así que mostramos un print, formateando la salida, porque vamos a mostrar variables. Le indicamos que la suma de la variable n1 y n2 es el resultado de la función suma n1 n2, que, como recordaréis, nos devuelve la suma. Y acto seguido, un sys exit 0, porque aquí ha estado todo correcto. Vamos a ejecutarlo a ver cómo funciona. Vamos a probar primero a ejecutarlo sin pasarle ningún parámetro y vemos que efectivamente nos dice error, parámetros incorrectos y el modo de uso. El modo de uso, que sería el ejecutable de Python, el nombre del archivo, el primer argumento y el segundo. Y un ejemplo. Si pasáramos, por ejemplo, un número solo, pues sería lo mismo. Si pasáramos tres números, lo mismo, mientras los parámetros no sean tres. Y si pasamos una letra y un número, pues entraría en el primer step y nos indica que el primer parámetro no es un número. Lo mismo si pasáramos un número y una letra. Nos indicaría que el segundo no es correcto. Sin embargo, si pasamos dos números, pues el programa realizaría la operación. Como veis, dependiendo de lo que le introduzcamos, a la vez que ejecutemos el programa, el resultado varía. Cuando tengamos que manejar pocos parámetros, como en el ejemplo que hemos visto, simplemente dos parámetros, podemos hacerlo fácilmente sin usar ninguna otra librería que nos ayude. Pero si necesitáramos usar muchos parámetros, para eso tenemos una librería que nos puede servir de ayuda, que se llama argPars. Que en principio no vamos a verlo en el curso, ¿vale? Porque no lo considero básico. En cualquier caso, os recomiendo que le echéis un ojo. Os dejaré el enlace también en la descripción del vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo. Y si queréis que pique, dale, dale, click. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!